Los campechanos merecen vivir mejor y por eso el gobierno del estado ha diseñado políticas públicas que contribuyan al desarrollo social y económico de las familias. Así lo señaló el secretario de Desarrollo Social y Humano, Jorge Chanón Echeverría, al inaugurar el taller Profesionalizando las Competencias, que capacita cerca de 200 emprendedores, productores y artesanos de Hopelchen.